¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Daniela Ponce, nutrióloga, creadora de contenido de Natural Ponce y sean bienvenidos a un nuevo video. A un nuevo video. A un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre Harahachibu. ¿Hara qué? Hara-hashi-bu. Pero primero un poco de contexto. En Japón hay una isla muy popular llamada Okinawa. Esta isla es pequeña pero famosa. Reconocida por ser una isla en la que sus habitantes tienen una calidad de vida muy longeva. O sea que viven por mucho más tiempo. Y su calidad de vida es bastante buena. Porque eso sí, una cosa es vivir por mucho tiempo y otra cosa es vivir bien. Se habla que parte del secreto de longevidad puede estar relacionada a dos conceptos que son súper importantes. Uno de ellos es Harahachibu, que significa comer hasta estar un 80% lleno. Y el segundo es Ikigai, que significa razón de vivir o razón de ser. ¿Comer hasta estar un 80% lleno? ¿Cuántas personas hoy en día siguen comiendo hasta sentirse incómodos? Incómodos con su cuerpo, por una mala digestión o que se les puede dificultar hasta pararse de la mesa. O incluso con la ropa, el desabrochar un último botón de tu camisa preferida. Por la misma incomodidad, los japoneses entienden que ingiriendo más calorías de las que estamos acostumbrados a consumir, hacen que nuestros órganos trabajen de más. Para poner en práctica el comer hasta estar un 80% lleno, se vuelve algo difícil en la vida cotidiana. Pero no es imposible. De hecho, se podría empezar a implementar con la alimentación consciente. Que consiste en disfrutar el momento en el que estamos consumiendo nuestros alimentos. Colocándote frente al plato, visualizando cada uno de los grupos de alimentos que vas a consumir. Comiendo lento, masticando y conviviendo. Sabemos que el cerebro tarda 20 minutos aproximadamente en captar que nuestro estómago ya se encuentra lleno. Por ello la importancia de comer lento. Y obviamente, más allá de comer de esta manera, es importante mencionar sus hábitos de alimentación. Añaden a su dieta habitual fitoestrógenos. Que estos son consumidos a través de la soya. Ellos añaden alimentos fermentados como el miso. Que sabemos que los alimentos fermentados van a ayudar a la buena salud intestinal. A nuestra microbiota intestinal. Que son organismos que habitan dentro de nosotros. Y es parte de nuestro sistema inmune. También añaden antioxidantes a través de las algas marinas. Como omibudo o mozuku. Y muchos alimentos más. Además, saben que deben mantenerse activos todos los días. Practican karate, tai chi. Y lo mejor de todo es que lo disfrutan. Por otro lado, tenemos ikigai. Que como bien les dije, significa la razón de vivir o la razón de ser. Ellos saben realmente por qué se levantan cada mañana. Y lo hacen con felicidad. Para nosotros poder encontrar nuestro ikigai. Es importante saber cuál es nuestra pasión, nuestra misión, nuestra profesión y nuestra vocación. O sea, buscar qué es lo que amas, qué es en lo que eres bueno, lo que el mundo necesita y con lo que puedes hacer dinero. En conclusión, los habitantes de las islas de Okinawa no solo viven más tiempo por sus genes privilegiados. Sino que saben mantener un equilibrio entre su mente, cuerpo y alma. De esta manera, siendo personas más saludables y felices. Así que desde ahora, come hasta estar un 80% lleno y encuentra tu ikigai. Cambiemos el chip. No olvides darle like a este video y suscribirte a este canal. Y comparte. Bye.